Las autoridades judiciales de México están en espera de que la señora Laura Bosso se presenta en las instalaciones de la Policía Federal esto para poder cumplir una orden preventiva que se dictó en su contra esto por presuntamente deber más de 12 millones de pesos y aquí te platicaremos de toda la información no te puedes perder de este vídeo bienvenidos de acuerdo con algunas versiones que se han dado a conocer públicamente a través de una audiencia virtual Laura Bosso fue notificada por un juez federal de la vinculación a proceso que tiene esto por haber recibido elementos suficientes por parte de la Fiscalía General de la República la situación por la cual están señalando a la conductora Laura Bosso es el denominado depositario infiel en este se falsea el depósito de un bien en garantía para poder realizar el pago de una deuda al estado las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de que la reconocida señorita Laura vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el servicio de administración tributaria que garantizaba el pago de la deuda por más de 600 mil dólares estas mismas fuentes detallaron que al vender este inmueble en garantía al pago de contribuciones atrasadas la conductora pretendía no hacerle caso a la autoridad fiscal en México esto se paga con una multa que va desde los tres hasta los nueve años dentro de las instalaciones de la policía es más esto es tan delicado que de haber estado en persona en esa audiencia la policía inmediatamente se hubiera llevado a Laura Bosso también se dio a conocer que hay mucha probabilidad de que Laura Bosso quiera irse de México ya que la conductora no acreditó fehacientemente un domicilio permanente lo que se ha mencionado es que ahora tal vez Laura Bosso está buscando irse a Italia para poder evitar a la justicia mexicana diferentes reporteros los medios de comunicación y presentadores han intentado comunicarse con Laura Bosso pero nadie ha tenido éxito tras la sospechosa desaparición de la señorita Laura las autoridades mexicanas han reforzado la vigilancia en aeropuertos aduanas y fronteras esto debido a que hay indicios fundamentados de que Laura Bosso estaría intentando llegar a Italia el abuelo de Laura Bosso tenía la nacionalidad italiana esto por supuesto se le heredó a sus hijos y a sus nietos por esta razón Laura goza de los beneficios de este país debido a que ella tiene la doble nacionalidad Laura a como de lugar quiere llegar al país en forma de bota si ella lo logra de ninguna manera la podrán regresar a México ya que ese gobierno no permite que sus ciudadanos sean juzgados por otros países las intenciones de Laura Bosso de mudarse a Italia no son nuevas obviamente en este caso está metida en un contratiempo tamaño familiar pero anteriormente había dicho que ya estaba hasta el gorro de los mexicanos asegurando que estaba considerando muy seriamente mudarse a Italia ella aseguró que por todo su cuerpo corría el linaje 100% italiano dale like a este vídeo y síguenos en redes sociales que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye